En el cruce de estas avenidas son los tres semáforos que permanecen en mal estado, al no registrar el cambio de las luces de rojo y ámbar. En otro caso, la luz roja permanece sin efectuar el cambio. En Mahurtua con la avenida Grau, los semáforos malogrados sin duda generan la incomodidad de los conductores que a esta hora de la mañana circulan por esta vía muy transitada. ¿Qué incomodidad genera ustedes? Caramba, es una confusión, puede haber accidentes, deberían arreglarlo. ¿Es urgente que lo cambie? Lógico, claro, pronto, pronto. Que lo arreglen, que esté ok. Tienen que componerlos al consejo del semáforo. ¿Tienen que hacer accidentes? Sí, claro, tienen que hacer accidentes. ¿Que arreglen el consejo o qué? ¿Se arreglan más el consejo? ¿Qué pediría usted? Que arreglen el semáforo, está viendo el caos que se origina en estos momentos. Lógicamente, en las mañanas, en las tardes, con la neblina demasiado. ¿Y el semáforo está en pésimo estado? La mayoría de los semáforos de Ica, así es. Ante esta deficiencia, se podría ocasionar accidentes de tránsito, con consecuencias fatales. Por eso, comerciantes exigen soluciones rápidas. Que el alcalde, pues, se ocupe, que sea de arreglar los semáforos, porque están un rato, viene el alcalde, nuevamente vuelve lo mismo. ¿No se arregla? No, no se arregla ya. ¿Es generar accidentes? Ya, generado ya accidentes, ya. Ya, se van a pasar estos días de nuevamente. Sí, a ver, puede que haya una muerte para recién venir el alcalde, no puede, estamos mal. ¿Y a los peatones se les hace difícil cruzar? Claro, pues, sí, mira, ve, de aquí a dos, aquí para cruzar, aquí para cruzar el otro lado, imagínate. Y viene un ancianito, no pueden ni cruzar, porque los carros van, vienen, van, vienen y hay un choque. Aquí en la ciudad con los pobres carros, ve. Exigencia, claro, se exige la autoridad, que venga a ver, para que ahí te ponga, para que acomode los semáforos, pues, porque ya es demasiado, ya, pues, ya, ya dos meses más. Tampoco no hay policía, mira, usted mismo también, no es porque uno hable de más, ahí están viendo que no hay policía, los carros pasan, repasan, y a veces tienen que parar, los otros pasan embalados, y así, va a haber una muerte, y recién van a venir a componer. ¡Gracias!